Hola, muy buenas tardes, viernes 14 de junio de 2024 comenzamos una nueva edición de Tarazona Noticias. Avanzamos titulares. Arranca la feria renacentista en Tarazona. Hablamos con las directoras del taller de indumentaria renacentista que se ha llevado a cabo en Tarazona previo a las jornadas de la coronación. Lituenigo celebra este sábado el Día Internacional de Tejer en Público. Concierto en el Conservatorio Profesional de Música de Tarazona. Oferta de empleo en el Ayuntamiento de Tarazona y en los deportes toda la actualidad deportiva. Los días 14, 15 y 16 de junio en Tarazona comerás como un rey. Recorre los establecimientos de la ruta de manjares de época de la feria de la coronación de Carlos V y prueba los mejores pinchos, platos y menús renacentistas. ¡Súper ricos! Te transportarán a otra época. ¡Ah! Y buen provecho. Asociación de Comerciantes de Tarazona. El Ayuntamiento de Tarazona ha aprobado el Plan Joven 2023-2027 para jóvenes entre 16 y 30 años. El documento, creado con la participación de varias entidades, asociaciones, AMPAS y grupos políticos, nace con la misión de promover un entorno para que los jóvenes puedan desarrollar sus proyectos de vida y alcanzar sus expectativas en diferentes ámbitos, como en laboral, formativo, creativo y social. Puedes consultarlo y descargarlo en www.tarazona.es en el apartado de Servicios y Áreas Municipales. Además, se ha puesto a disposición la Oficina de Juventud en la que se podrá solicitar información, sugerir ideas y mejoras, resolver dudas y participar activamente. Hay atención presencial en Plaza España 9bis, de lunes a viernes de 10 a 2 de la tarde, en el correo electrónico juventud.tarazona.es o en el teléfono 976-64-4664. Únicas, inconfundibles, soñadoras, inteligentes, luchadoras, maravillosas. Porque cada mujer es un mundo diferente. Encuentra el tuyo en Lola Boutique. Moda y tendencia, ropa y complementos con un estilo muy personal. Básico, vintage, fiesta... Especialidad en boho. Pasión bohemia by Lola. Te aconsejaremos y daremos forma a tus outfits. Estamos en calle Marrodán 19, Tarazona. Lola Boutique. ¡Te encantará! Arranca la Feria Renacentista en Tarazona. Con motivo de la conmemoración de la coronación de Carlos V en 1530, durante este fin de semana, Tarazona se vuelve a convertir en Bolonia para representar la coronación del emperador y la cabalgata, según describe el friso que obra en la fachada del edificio noble de la Casa Consistorial de Tarazona Antigua Lonja. Para ello, una edición más, el Ayuntamiento de la localidad, en colaboración con diferentes agrupaciones culturales, Asociación de Comerciantes y Tarazona Monumental, organiza una serie de actividades vinculadas a la época de mediados del siglo XVI, de las que le informamos a continuación. Hoy viernes, 14 de junio, a las 10 y media de la noche, en los Jardines del Parque de San Francisco, tendrá lugar la apertura de las jornadas con una velada de Alan Folk, el grupo de baile Puerta del Cierzo de Borja, y el grupo de teatro La Ciudad no es para mí, que estarán acompañados en esta ocasión también por la coral turiasonense, con un repertorio de música de la época de la coronación. Mañana, sábado 15 de junio, el Paseo de la Constitución y Fueros de Aragón, albergarán desde las 11 de la mañana el Mercado Renacentista. También a las 11 de la mañana darán comienzo en el Parque de la Margen Izquierda diferentes actividades como la recreación de un campamento militar de la época, con exposición de sus pertrechos e instrucción de caballos y tropas, recreación histórica con explicación. Como novedad, este año podrás disfrutar de una nueva actividad, Vístete a la manera del siglo XVI y crea tu vídeo en 360 grados. Esta actividad estará ubicada en la Plaza del Aseo desde las 11 y cuarto hasta la una y media del mediodía. Nos vamos ahora a la zona infantil, donde desde las 12 del mediodía hasta la una y media tendrán lugar los juegos infantiles de la época. A las 12 del mediodía, la Fundación Tarazona Monumental nos invita a conocer Tarazona como joya del Renacimiento mediante una visita guiada que partirá de la Plaza de Toros Vieja. Un poquito más tarde, a las 12.45, pasa a calles teatralizado en el Puente de la Catedral y Plaza del Aseo, Turiaso se ofrece al César. De 6 a 7 y media de la tarde, más juegos infantiles de la época en la zona infantil y a partir de las 6 de la tarde, animación musical en el mercado. A las 7 de la tarde en la Plaza del Aseo, un tercio del siglo XVI realizará una demostración de su armamento y estrategia mediante recreación histórica. Llegamos a una de las actividades más esperadas, la Cabalgata de la Coronación, que como todos los años partirá del patio hernacentista del Palacio de Guarás hasta el Ayuntamiento. En ella participan la Asociación Raíces de Cartes y Asociación Son del Aredo de Cantabria, así como el Grupo de Danza Puerta del Cierzo de Borja, la Asociación Héroes Legendarios de Monzón y la Asociación Cultural Miguel Sánchez Montes de Tudela en Navarra. A partir de las 11 de la noche dará comienzo el grandioso espectáculo de música, luces y videomapping diseñado para la fachada de la Casa Consistorial. Continuarán las danzas palaciegas del siglo XVI previo a la representación de Bolonia 1530, coronación del emperador Carlos V, representación a cargo del Grupo Teatral La Ciudad no es para mí. Más danzas renacentistas y apoteosis final de luces, música y repertorio de videomapping. Fin de una jornada que continuará al día siguiente, domingo 16 de junio, y donde volveremos al Mercado Renacentista con la música de los Gaiteros de Tarazona y el Grupo de Teatro La Ciudad no es para mí. Una jornada donde habrá ambiente de la época. Durante el domingo podrás seguir disfrutando de la nueva actividad Vístete a la manera del siglo XVI y crea tu vídeo en 360 grados y de las actividades y recreaciones en el Parque de la Margen Izquierda con combates, preparación de caballos y más juegos infantiles. A las 11 y media desde la Plaza de España la Fundación Tarazona Monumental ha organizado una visita, representación histórica de los acontecimientos reales en la Tarazona Renacentista, una actividad gratuita. Y a las 7 de la tarde en la Plaza de Toros Vieja dará comienzo el torneo en honor a su majestad imperial Carlos V a cargo de Justín Iberia. A las 9 de la noche se clausurará la feria con el cierre del mercado y el fin de las jornadas de la coronación 2024. Además, durante estos días la Asociación de Comerciantes de Tarazona en colaboración con el Ayuntamiento ha organizado una ruta de manjares de la época en la que participan 12 establecimientos de hostelería de Tarazona y 3 carnicerías donde podrán degustarse verdaderas obras de arte de la cocina para sentirte como un verdadero emperador. Conocemos ahora la indumentaria renacentista del siglo XVI. Bueno, y Carlos V está ya por llegar a Tarazona para ser coronado. Nosotros nos hemos venido a ver todas esas indumentarias que van a lucir en la famosa cabalgata para la coronación de Carlos V en Tarazona que esta celebración que va a tener lugar durante el hoy ya viernes, sábado y domingo. Vamos a hablar con las artífices de todas estas maravillas que estamos viendo aquí que son las directoras del taller de confección de indumentaria renacentista que se ha llevado en Tarazona durante estos meses. Estamos con Pilar Ventura y con Milagros Hernández. Milagros Hernández. Bueno, pues estamos aquí delante de una obra de arte. Luego iremos viendo más. Vamos a hablar primero con Pilar. Pilar, ¿cuándo empiezas tú? En realidad, porque tú eres encajera, bueno, pero ¿cuándo empiezas tú a confeccionar trajes de renacimiento? Pues yo creo que hace unos nueve años o por ahí, creo. El primer año que se hizo aquí en Tarazona. El primer año que se hizo en Tarazona desde entonces. ¿Y empiezas en plan familiar? ¿En plan porque te gusta? ¿Por qué queréis haceros...? No, haciéndome... Yo primero, este es el primero que me hice y le hice a mi hermana y a una amiga también. Hicimos los tres de diferente manera y los hice, pero en plan de... Yo cortaba, las otras iban cosiendo, probábamos, íbamos haciendo, pues así sí, así está mejor de la otra manera y así hasta que íbamos dándole. Luego íbamos y nos probaba el chico que venía de Caspe y así hemos ido dando tumbos hasta hoy. Hasta que habéis llegado a ser vosotras las que estáis dirigiendo este taller para ayudar a la gente a confeccionar estos trajes unos meses antes. Milagros, porque me imagino que tú también sales en familia. Sí. Milagros, salís, que yo sepa, sales con tu marido, que yo creo que fue de los primeros que salió ataviado con este traje de renacimiento. Sí, el primer año ya a él le gusta participar en todas estas cosas y le hice el traje a la vez que el mío y llevamos todos los años saliendo, dos años han salido mis nietas pero ahora ya no quieren salir. Les hice también el traje a ellas pero de momento solamente ahora estamos en el taller que organiza el ayuntamiento. Es difícil confeccionar un traje porque claro, vemos unos trajes con muchísimo trabajo, muchísimo brocado, perlas, ya no solamente el corte que también sino que también es pues todos los adornos que lleva el traje, toda la ornamentación. Es difícil, depende, para la que no sabe coser sí, en aquella época no había máquinas de coser, se cosía todo a mano entonces ahora sí que cosemos con la máquina pero todos los brocados y todas las perlas las empleamos para tapar toda lo que es la costura de máquina porque en teoría en aquella época como representamos la época de Carlos V pues representamos un poco la confección como podía ser entonces. ¿Nos explicas brevemente cómo está hecho este traje y de qué es? Y bueno, explícanoslo. A ver, este traje es de gente pudiente. Llevabas, son adornos, llevaba mucha riqueza en esa época sobre todo perlas de joyas y de todo eso porque no había otra cosa ni había oro solamente era perlas y luego ahí está por ejemplo esa otra que es la asaya que es más... Ahora nos vamos a acercar. Esta pieza es para gente menos pudiente que como se ve pues no llevan prácticamente adornos, es muy sencilla porque digamos que es como una como una asaya y no lleva mucha decoración. Estábamos en un momento en el siglo XV-XVI que solamente enseñaban la cara y las manos en ese momento por eso llevan se intenta pues ser lo más fidelino posible a la época y solamente se lleva escotes y se lleva de todo pero siempre se va tapado o bien con camisas o con capas o lo que sea. Pues entonces estas trajes eran de caballero pueden ir que iban a caballo y realmente no lleva más que una camisola larga con unas calzas o con como un leotardo lleva la capa y el sombrero que es lo que llevaban los señores de aquella época. Cuesta más el de una mujer el de señora pues porque lleva más adornos pero todo cuesta las mangas por ejemplo depende de cómo las haces llevan mucho trabajo este año hemos hecho unos que si los han terminado queda muy bonita la manga. Pues este traje es de finales de medieval no habíamos llegado antes al renacentista a la época renacentista es que en ese momento no había no se llevaba muchos adornos y muchas cosas era la ropa más sencilla aunque se vea sí que porque esto la gente trabajadora estos trajes no los podría llevar esto era pues para la gente que vivía en palacios digo yo pienso y claro adornos adornos tampoco lleva al ser del medievo finales del medievo este va cortado va todo plisado y lleva unos cortes aquí laterales con lo cual sale las mangas y se queda el otro trozo para para el cuerpo lleva cuatro metros que son ocho en total de vuelo estamos diciendo que en esa época también pues no enseñaban más que la la cara y las manos el pelo lo llevan totalmente tapado y no era muy importante pues eso taparlo con lo que sea o con pañuelos o como pudieran vamos y 15 de junio nos vamos a Lituénigo porque se va a llevar a cabo una actividad muy interesante vamos a tejer en la calle vamos a celebrar el día internacional de tejer en la calle nos vamos a ir a la plaza de la iglesia de esta localidad tan bonita a las faldas del moncayo al lado de Tarazona y vamos a tejer en la calle para ello vamos a hablar con las dos organizadoras las dos profesionales que van a llevar a cabo esta actividad buenas tardes Natalia Martínez y María José Masague hola buenas tardes dos grandes profesionales de todas estas actividades de todas estas manualidades es arte al final ¿verdad María José? sí totalmente el bordar el tejer en público el coser es un arte que no solamente se trata de ejecutarlo sino que luego además nos deja un patrimonio que eso queda ahí para todas las futuras generaciones que nos vienen ¿vale? y bueno hemos querido eso da un testimonio visible al tema de lo que es el tejer como hacían antaño nuestras antepasadas nuestras madres abuelas se reunían en la calle y luego pues lo hacían en sus casas ese es el tema bueno con el crochet que está tan de moda además ahora tejer se puede tejer en crochet se puede tejer con agujas el punto tradicionalmente vamos a hacer punto que todas hemos hecho a dos a cuatro agujas hacéis también otra clase porque también bordas ella también hace cestos o sea es que sois un abanico de actividades artesanales que no se pueden perder como tú has dicho y Lituénigo es de alguna forma una de las localidades que más actividades de este tipo y de otro lleva a cabo a lo largo del año Natalia sí es que Lituénigo es un pueblo que sabe mirar muy bien hacia sus raíces y preservar lo que tiene celebramos la feria los oficios perdidos y uno de los de los mayores homenajes que podemos hacer a nuestros orígenes a nuestros antepasados es mantener las labores que ellos hacían en este caso pues labores de tejido de bordado todas nuestras abuelas o madres se han juntado siempre en la calle a tejer y es una manera de reivindicarlas y de valorarlas fíjate que decís todas nuestras abuelas las madres nuestros antepasados se han citado y se han juntado en la calle para tejer y ya hay un día internacional de tejer en la calle con lo cual no solamente en un lugar sino que esto ha sido una tradición por todo el mundo porque si no no habría un día internacional realmente se empezó esta tradición en el 2005 en la ciudad de Denver a alguien se le ocurrió el decidir vamos a hacer el día internacional de tejer en público pero como muy bien decía Natalia ayer es que esto no hay nada inventado o sea esto lo hacían nuestros antepasados el sentarse a la fresca salir por las tardes después de comer hacer un tejido hacer un bordado a prepararse el ajuar el famoso ajuar que se preparaban en casa y el ajuar consistía en prepararse pues eso toallas sus sábanas sus baños sus cositas entonces esto se ha hecho toda la vida hablamos de la historia del vestido de todos esos delantalles en aguas calzones los bordados de las camisas eso es eso es no solamente se arreglaban por fuera o sea arreglaban también por dentro y su casa de hecho que la exposición que hemos montado recientemente en el museo hace referencia pues eso hicimos una recogida de labores de toda la gente que quiso participar y está ordenada en eso en la cama cómo arrodonaban la mesa cómo se adornaba el aseo la muda y luego el conto contemporáneo lo que es muy bien lo que hacemos nosotras dos a lo largo del curso en cositas contemporáneas Natalia ¿de qué vamos a disfrutar en esta ciudad? porque por la mañana tenemos de 11 a 1 taller de pulseras de ganchillo sí a ver es un taller muy sencillito para acercar el ganchillo a la gente más joven porque las pulseras es algo que les parece atractivo que es fácil de hacer y así ya fomentar que nazca el gusanillo por hacer labores y manualidades y claro pues son por la mañana un taller de pulseras y por la tarde un taller de cestitos a crochet que son cosas muy sencillitas que todo el mundo quiere hacer puede hacer y que van a disfrutar y sobre todo de la compañía de estar todas juntas de disfrutar de un día que parece que va a ser estupendo y de tejer fíjate que hablamos de pulseras bueno para llevar en la muñeca pero hablamos de cestitos y de crochet cestitos tiene que tener una forma hay una técnica para que esa forma sí todo todo tiene su técnica hay mil formas de hacer cestitos de crochet puedes hacer lisos tubulares abiertos con dibujos con diferentes puntos con asas sin asas hacer lo grande que sea un bolso hay infinidad de variaciones con la moda que además es una tendencia que ha habido para quedarse por lo menos en verano tenemos mucho crochet y se disfruta de él hablamos de cestitos de bolsos y demás cuánto puede a ver si yo me apunto a este taller me puede llevar hecho un cestito un bolso algo terminado te puedes llevar un cestito y un bolso un bolso igual cuesta más depende del tamaño que quieras el bolso pero lo empiezas el cestito lo termina seguro ¿qué es necesario? ¿qué tenemos que llevar? pues a ver hay material tenemos que utilizar en este caso una fibra que es una fibra de algodón se puede hacer de trapillo pero el trapillo tiene el problema de que hay que hacer más fuerza con la mano y es más complejo y el ganchillo también tenemos allí a disposición para la gente que venga así que con que vengas tú con ganas de hacer cosas ya está lo demás la mesa la tiene puesta sí efectivamente María José quiero que enseñes el abanico tan bonito que has traído pero lo he traído por necesidad pero yo te digo que lo enseñes a las cámaras porque esto esto es arte puro que María José hace que María José enseña te voy a preguntar también ¿cuánto puede costar de tiempo hacer un abanico como este? pues esto es como todo va en función del tiempo que tú dediques a tu labor y las horas que quieras estar pero te puedo decir que aproximadamente 80 horas nos lleva a hacer un abanico de este tipo por lo cual si lo tuviéramos que sacar a la venta sería incalculable hay cosas que no se pagan con dinero ahí estamos ahí estamos esto trata de una labor que yo siempre he dicho que es una forma de enriquecer nuestro ajuar de nuestra casa es una labor hecha con cariño para normalmente pues para las familias para las mujeres de la casa pasa a hijas pasa a nietas y de disfrutarlo personalmente vender una cosa de estas a ver siempre hay gente que lo puede comprar evidentemente caprichoso por encargo tienes un taller das clases estás centrada en lituénigo no a ver en lituénigo lo hacemos desde hace tres años los sábados por la tarde nos reunimos las que nos interesa vale pero yo sí que he estado dando clases y bueno de hecho que doy clases en varios sitios y me gusta mucho enseñar esta técnica es una técnica que además luego pasa de generación en generación que no es una cosa que se queda ahí en el olvido vale y es una cosa muy entretenida yo siempre he dicho que esto es adictivo si no que lo digo Natalia totalmente es adictivo aprender a abordar tool y todo lo que conlleva esta técnica de bordado empiezas y bueno no acabas que te engancha engancha totalmente engancha totalmente hablábamos además hace un momentito previo a la entrevista y me contabas lo último es bordar en la pared y me contabas como pues mira es una técnica que recientemente he descubierto y se trata de bueno colocan unos clavos en la pared lanzan unos hilos con una cierta predisposición exactamente y sobre esos hilos comienzan a tejer con lanas con telas con tiras de telas y hacen unos murales espectaculares y se queda ahí como quien tiene un mural o tiene un vinilo o tiene otra cosa pues ahora se lleva el textil tejido en la pared es una cosa muy novedosa muy novedoso bueno que no os lo perdáis que día internacional de tejer en público en lituénigo 15 de junio plaza de la iglesia todos a la calle a tejer a hacer pulseras de ganchillo de crotch que además se lleva tanto y luego pues esos cestitos tan maravillosos y el que quiera ampliar más pues va al museo y también puede ampliar con María José pues en estos talleres o bueno esta actividad que tres días a la semana has dicho no, los sábados los sábados los sábados los sábados sí, un ratito allí sí pues me parece muy bien un cafecito y una charla y una convivencia exactamente es una forma también de socializar de encontrarnos de tener y luego de que el invierno es muy largo y en el medio rural las mujeres en sus casas y luego se llevan una laborcita Natalia les da el ganchillo yo les doy esto y siempre están entretenidas un ratito entre semana o después de comer pero ya te hablábamos con un coach ayer que en el medio rural pues a veces había más problemas sobre inteligencia emocional que hablábamos era otro tema pero claro también es como se enfoque y ahí tenía razón también el porque vosotros por ejemplo en Lituénigo no paráis de hacer actividades correcto me habéis contado que además es porque hay muy buen rollo y que son además actividades que hacéis libre y voluntariamente la biblioteca se ha abierto también por voluntarios el museo por voluntarios y las actividades son voluntarias eso es hay que tomar nota y centrarse y aplicar esa inteligencia emocional eso es y hacer funcionar pues las iguales localidades pequeñas que las grandes exacto lo que se puede hacer en un sitio se puede hacer en otro así es totalmente de acuerdo voluntad y buen rollo eso es además estas cosas yo siempre lo hemos dicho que aumentan mucho la capacidad de concentración el famoso mindfulness de ahora que hablamos la concentración la habilidad exacto el desconectar del día a día dejar de pensar de otras cosas te centras en esto estás con la gente estamos un ratito luego nos tomamos un café es una práctica maravillosa para hacer en comunidad y en los sitios del medio rural vamos a mí me encanta pues muchísimas gracias por estar aquí enhorabuena y directos a la feria de los oficios que no queda nada no nos queda nada ahí estáis que tenéis que ver todos sí muchas gracias a todos gracias a ti concierto en el Conservatorio Profesional de Música de Tarazona el Conservatorio Profesional de Música de Tarazona cierra su temporada de conciertos esta tarde con un concierto a cargo de Frank Quintet que ofrecerá un repertorio con obras de Sostakovich y Frank será esta tarde a las 7 y media en el Salón de Actos del Conservatorio entrada libre y gratuita hasta completar aforo vamos ahora con una oferta de empleo del Ayuntamiento de Tarazona los requisitos son los siguientes ser español o ciudadano de países miembros de la Unión Europea y tener la capacidad funcional para el desempeño de las tareas las bases obran publicadas en el tablón de anuncios y portal de transparencia del Ayuntamiento más información INAEN Tarazona vamos con los deportes Alex Gil no continuará la próxima temporada en la Sociedad Deportiva Tarazona una vez finalizada la sesión que unía a Alex Gil con la entidad desde el club dan las gracias al club de fútbol de ganés y también le desean a Alex mucho éxito en su futuro profesional y personal y balonmano Tarazona presenta su primer fichaje para la próxima temporada Marcos Montañés Vergés Marcos Montañés tiene 19 años y es lateral izquierdo el jugador se formó en la cantera de balonmano Moncayo jugando la etapa juvenil en Estadion Casablanca y este último año en balonmano Zaragoza de Segunda Nacional además Marcos ha sido un habitual en las convocatorias de la selección aragonesa desde infantil hasta juvenil y hasta aquí las noticias de hoy agradecemos que nos hayan acompañado de nuevo y volvemos a empezarles esta noche a las 9 y ya será el lunes a esta misma hora recuerden ustedes que todos los sábados al mediodía tienen una cita con todas las noticias más relevantes que han acontecido a lo largo de la semana